Me falta pa' la última Hasta acá, hasta acá, hasta acá No, ese no, no le peguen a ese Dios, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué los dos hacen? Dios mío, pero me fingeo que ese no es Sí, sabe a púrpura Uy, la maté ¡No! ¡Qué bueno! ¡Soy un carrito! Soy un carrito andante con mi Lulu No podría lograr todo sin tu soporte Inserte cinemática de cuentos de Runaterra Pobrecito, está chiquito Yo me encargo Pero Timo está desaparecido Necesitas reconocer el terreno Yo te ayudo a salvar a Timo Es muy hermosa mi Lulu Esta roca es lo más importante de la misión Te la encargo, adiós Siempre me toca proteger la roca Siempre me toca proteger la roca Matamos a Pixi y no vamos Esta roca nunca hace nada Es muy linda, mi Lulu No La misión está arruinada ¿Quieres armar un alboroto? Prepárense para enfrentar al piloto más condecorado de Ciudad de Bande Ahora el heroe va a acercar ¡Qué increíble! ¡No! Nevermind Va adentro O sea que el heroe no es nulo Solo hay una respuesta ¡Soy enorme! ¡No! ¡No he encargado esta roca todo el día! ¡Y no hace nada de nada! ¡Empiezo a pensar que tal vez! ¡No toques nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mueves! ¡Ja, ja, ja! ¡Rata, Nimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡Suéltame! 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 ¡Suelta el arma, Pequena! ¡Suéltame el arma, Pequena! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Qué haría una artillera de bando sin su soporte? ¡Es verdad! ¡Te lo dije! ¡No te metas con los yordos! ¡Y me dejan irote! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡No con amigos como estas bolas! ¡Es demasiado linda, parce! ¡Nunca había visto una cinematica tan buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi favorita, Sora! ¡Tú también! ¡Y tú también! ¡Oo, o bueno, o bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Segura de que este es el real! ¡Ja, ja, ja! Not even close, baby! Algunos centímetros más tarde? No se puede Una semana después Eh, tuvimos un la nueva meta, tuvimos un laza muy roto y me doy la jeta con el que sea que diga lo contrario ¡Ay, me muero! ¡Ay, qué risa! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay! ¡Qué perra rabia! ¡Qué perra rabia! ¡Qué perro asco! ¡Qué perro asco! ¡Cómo es que tiene Jossu no acaba siempre en el lugar! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Que desespero! ¡Así, pero ¿qué se creen? ¡Ay! ¡Me fueron las rabias! ¡Qué perrosos! ¡Champions del loro, loro! ¡Ay! ¡Oni-chan! ¡Diga! ¡Oni-chan! en su vida van a estar preparados para lo que van a escuchar listo o sea quiero que sepan que un Oni-chan de la calidad que les voy a hacer en este momento jamás en sus vidas lo van a volver a escuchar prepárense Oni-chan